¡Suscríbete al canal! No tienes salida y descubriré todas tus mentiras cuando lléres de bicones Así que mejor te la pongo más fácil al cabo soy yo Y sale sobrando tu juego barato por eso me voy Así que mejor te la pongo más fácil y te digo adiós No permitiré que sigas engañando a mi corazón Así que mejor te la pongo más fácil al cabo ¿Qué pensarías que te creías para intentar y burlarte así de mi querer? Pensar que quería estar contigo hasta la muerte te entregué todo mi ser No tienes salida y descubriré todas tus mentiras cuando lléres de bicones Así que mejor te la pongo más fácil al cabo soy yo Y sale sobrando tu juego barato por eso me voy Así que mejor te la pongo más fácil y te digo adiós No permitiré que sigas engañando a mi corazón Así que mejor te la pongo más fácil y te digo adiós No permitiré que sigas engañando a mi corazón Así que mejor te la pongo más fácil y te quedas porque todo terminó Soy un cabrito bien hecho Nacido aquí en Monterrey He tomado muchas viejas, botellas como lo güey Soy conocido en el norte y el resto de la nación Soy muy bueno para la vida, pero más para el colchón La que quiera conocerme, la espero a quien la ame Si quiere dormir conmigo, pida permiso tu güey Y yo no tengo la culpa, ellas solitas ofrecen Cuando se están desvelando, les llenó el tanque de aceite Ya se le va a sus cabritos para entrar por fuera de ellas Un saludo a sus maridos y amanecerme con ellas Este cabrito norteño, se le va a sus cabritos para que amanezca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Y yo no tengo la culpa, ellas solitas ofrecen Cuando se están desvelando, les llenó el tanque de aceite Soy un cabrito bien riata, caliente como un tizón Cuando me gusta una hembra, le traspaso el corazón Ya se le va a sus cabritos para entrar por fuera de ellas Un saludo a sus maridos y amanecerme con ellas Este cabrito norteño, se le va a sus cabritos para que amanezca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca Cuando me gusta una nalga, la busco joven y fresca No, 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 no Música Ya no más excusas por favor, quiero que seas sencera hoy Si vuelves a decirme otra vez que tienes miedo, es mejor decir adiós Siempre ha sido buena mi intención, te di completo el corazón De tratarte como antes nadie lo había hecho, y la táctica falló Cuando dijiste mejor como amigos, dejó de conmigo, quise darme un tiro Me dio tanta rabia por no ser capaz De ser un patrón como esos que te gustan, me siento un idiota, yo tengo la culpa De haberte herido, me hubieras querido, no tiene sentido pero es la verdad De ser un patrón como esos que te gustan, me hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo, que seas muy feliz cuando te traten mal Yo miré, tal vez un hallaré, aunque me quiera igual Música De ser un patrón como esos que te gustan, me hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo, que seas muy feliz cuando te traten mal Yo miré, tal vez un hallaré, aunque me quiera igual De ser un patrón como esos que te gustan, me siento un idiota, yo tengo la culpa De ser un patrón como esos que te gustan, me hubieras amado y estarías conmigo Mejor como amigos, no cuentes conmigo, que seas muy feliz cuando te traten mal Yo miré, tal vez un hallaré, aunque me quiera igual Música 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 ¿Por qué te atravesaste en mi camino? Música Qué mala jugada del destino Música No hay más que un cuerpo hermoso tras de ti Porque tu alma está vacía de sentimientos Como un iluso, como un tonto te crees Y alimenté con ilusión es lo que siento Perdí mi vida sin ponerte condición Porque creí que ciegamente me querías Solo fui de tu escalera a un escalón Para llegar a las alturas que querías Maldita suerte, ¿por qué te atravesaste en mi camino? Maldita suerte, que mala jugada de respiro Perdí mi vida sin ponerte condición Porque creí que ciegamente me querías Maldita suerte, que mala jugada de respiro Maldita suerte, que mala jugada del destino Maldita suerte, que mala jugada de respiro 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 Que mis problemas, ¿sabes qué? Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Aquí no, compañero, otra de las grabaciones próximamente En el disco de San, compañero, en la voz de mi compañero M.M. Jr. Aquí no, compañero, muchas gracias Vamos a empezar con más temas, compañero, para ustedes ¿Están viendo un tema de la banda MS? ¿Están viendo un tema de la banda MS? Otra de las próximas grabaciones de Sacro Para que la apoyen próximamente, compañero, en el disco Ya será por ahí en noviembre Ya sale la venta, compañero, para que la apoyen Los amigos de Sacro, les compasemos con esto Este lindo tema que se llama Mi razón De ser Y esto es lo que sí se la sabe Para todas las chicas Para todas las nenas que vinieron Es de los temas románticos del Sacro Y se lo saben La cantan esta noche y dice Encontrarme a alguien como tú Por esa sencillez que te caracteres Sin una tarea, nada fácil Porque tú eres única Con veces a mi corazón Que te ame por completo Quizás cada parte de mi mente Tú haces que mi vida pierda más sentidos Haces que a diario quiera estar contigo Y a ver cómo dice, a ver cómo dice Tú eres A ver que salga raza Te quiero porque quiero que me quieras De este lado Te me haces soñar Cada vez que te ves Por aquel plan Que me interviva cada vez Que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos No es cuestión de pie Y hace sentirme orgulloso Simplemente sin control Los ven Caminar lento del alma Que se miraron Es mi relación hacer Y el grito de las señoritas Compá Esta canción es para ustedes Para ser más hermoso Que hay en la tierra Compáñen Arriba las mujeres Y la cantamos esta noche, ¿cómo dice? Tú eres A ver que se oiga atrás, compadre que se oiga Te quiero porque quiero que me quieras Que me haces soñar, que a la vez que te ves Me voy a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos, no es cuestión de fiel Me haces sentirme orgulloso simplemente sin contoros ver Caminar dentro de la mano Decir sin ser No es cuestión de fiel De los grandes éxitos del Grupo Saino Se llama No podré sobrevivir Y dame alguna señal de que vas a venir Y dame otra oportunidad, no me dejes morir Aún espero por ti Aún lloro por ti Y llama Me siento muy mal porque no estás aquí Y llama Dame alguna señal de que vas a venir Porque no puedo, está acabando todo sin un fin No podré sobrevivir, si no estoy más junto a mí Porque mi currícula te llama, te busca, te extraña El corazón a diario pregunta por ti No podré sobrevivir, no hay colores todo gris La soledad no tormenta, me duele tu senso Si no regresas pronto no podré sobrevivir Ándale compadre Grupo Sino Para mi gente de México y de Estados Unidos Este es el grupo Sino, la trayectoria Para las cámaras, mi compadre Cano, producciones Y te llamar, me siento muy mal porque no estás aquí Y te llamar, dame una señal de que vas a venir Porque no puedo, está acabando todo sin ti No podré sobrevivir, si no estoy más junto a mí Porque mi currícula te llama, te busca, te extraña El corazón a diario pregunta por ti No podré sobrevivir, no hay colores todo gris La soledad no tormenta, me duele tu senso Si no regresas pronto no podré sobrevivir No podré sobrevivir, no hay colores todo gris La soledad no tormenta, me duele tu senso Si no regresas pronto no podré sobrevivir ¡Cierto, pare! Una de las canciones del cantautor Roberto Martínez De lo más nuevo de grupos Sino se llama Me ha dejado llorando Deja de escapar, no hubiera detención Tampoco callarme para siempre lo que siento Yo como tarde fui, no la pude enfrentar Y es que es tan difícil a veces decir que quiero El miedo a su desprecio me venció Y ahora es lo que toma mi sabor Y yo un millón de sueños condenados al silencio Me actuó siempre tan cerca de mí Irónico callarme, pero fue así Es que ha sido sincero No haberle dicho lo que siento Me ha dejado llorar y no oye su adiós Como un disparo que directa el corazón Va descubriendo mi vida y mi razón Estoy pagando muy caro por mi error Me ha dejado llorar y no oye su adiós Me ha sentenciado vivir en soledad Con lo que te olvidé lo sigo aquí Yo sin nadie y sin ganas de vivir El miedo y su desprecio me venció El miedo y su desprecio me venció Y yo un millón de sueños condenados al silencio Me ha dejado llorar y no oye su adiós Como un disparo que directa el corazón Va descubriendo mi vida y mi razón Estoy pagando muy caro por mi error Me ha dejado llorar y no oye su adiós Me ha sentenciado vivir en soledad Como un objeto olvidado Yo sigo aquí sin nadie y sin ganas de vivir Saboreando mi interrota Sufriendo gota a gota El error de no confesar mi amor Me ha dejado llorar y no oye su adiós Y me ha dejado llorar y no oye su adiós Y me ha dejado llorar y no oye su adiós Y me ha dejado llorar y no oye su adiós De los éxitos del cantautor Cristian Nodal Al estilo del grupo Zaino se llama Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El porqué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que te han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo Y no observarte Que me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente eso dure Eso dure solo un tiempo O quizá sea permanente Me ha tratado tu recuerdo Si es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Me haces falta cada paso Pensaré que por lo menos Pensarás En reintentar En reintentar Probablemente Ese solo está en mi mente Y todo lo nuestro Se haya terminado Terminado Grupo Zaino 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 Gracias por ver el video.